Sí, llevo aproximadamente dos semanas con esta edad, entrenando edad con el equipo de A. La preselección nacional me sirvió de mucho, corregí muchos errores que tenía en mí y me ha ayudado bastante porque he sabido mejorar los errores que he tenido y para ser mejor pelotero, para ser mejor persona en la vida personal. Háblame un poco entonces de cómo has visto el hecho de que en la Liga de Desarrollo, que ya es una antesala, pues los muchachos que han clasificado. ¿Cuánto estimula esto al equipo grande? No, en sí es una felicitación para todos los compañeros que han estado jugando la Liga. Han puesto el nombre de Camagüey muy arriba, han clasificado, solamente clasifican cuatro y ellos están ya, en la última de su serie ya están clasificados. Es una felicitación vuelvo y retero, que eso es un avance para la pelota camagüeyana y estimula a la preselección que está entrenando fuertísimo para lograr esos mismos resultados, que es clasificar, que es lo que se espera para la 51ª ser nacional. Gracias. 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 Gracias.